tenemos nuevos anuncios por parte de konami tenemos el anuncio oficial de la campaña del nuevo mundo familia tenemos un nuevo vídeo de yugioh duelings y ayer les saca el videíto de la campaña de conteo atrás donde nos va a estar dando un montón de gemas faltamos car si ya están dando las 30 gemas que nos habían prometido extras por cada día pero bueno primero vamos a la noticia del nuevo mundo a por cierto también está lo de la van list pero esto es más que no tienen la implementación de la van list de rush cambios en habilidades y cosas así supongo que muchos igual que yo se asustaron cuando vieron esto pero bueno ahora sí vámonos a esto el lanzamiento de un nuevo mundo pronto llegar a go rush invocaciones por fusión y se renovará el mundo de duelos y ahora cuenta con una pantalla de inicio ojito de nuevo parece ser que va a ser punto y aparte es decir aparte de la pantalla de inicio real la azul pues pareciera ser que lo vuelvan a mencionar como si fuera otra cosa que no es una pantalla de inicio tal cual pero bueno ya veremos también estará disponible la nueva función de cartas de crónica fecha primero y se desbloqueará tras el mantenimiento previsto en la misma fecha eso quiere decir pero que no están confirmando que aunque ya tengamos la versión 9.0 y en teoría ya deberíamos de poder ver la nueva pantalla y todo eso parecer que no vamos a poderla ver hasta este día una lástima pero bueno sigo teniendo la esperanza de que por x y ya podamos verla vale nos dicen un poco acerca de go rush por si alguien no no sabe qué es ahí está y luego ya empieza lo de la campaña ahora aquí hay varias cositas que están un poco raras como están escritas pero bueno tenemos campaña gratuita w doble no sé por qué dice w doble win doble ni idea porque la w pero bueno 10 paquetes más una pieza ur igual aquí creo que está mal traducido pero bueno es 10 horas más una carta ur garantizada de las nuevas cajas y si eso es lo que normalmente hacen con el nuevo mundo también ten 10 paquetes más una ur gratis de cada una de las dos nuevas cajas van a salir dos cajitas pues aquí muchos ya estamos inviriendo que va a ser una caja para speed y otra caja para rush pero ojito también podría ser que sean dos cajas de rush ahorita les voy a mostrar otra cosita que prácticamente nos confirma eso también porque tiene sentido porque yo aquí estaba esperando que fuera una caja grande para rush pero igual y en lugar de eso la dividan en dos y que sean dos cajas pequeñas o tal vez una mini y una super mini según yo si combinas una mini con una super mini creo que dan exactamente 140 lo cual sería exactamente una grande pero bueno ya vamos a ver qué hace con a mí simplemente la campaña gratuita del deck de estructura w consigue uno de cada uno de los dos nuevos de estas estructuras gratis aquí sí podría ser que sea uno de speed y otro de rush y aquí sí no tengo ninguna prueba de que puedan ser dos de rush aparte de esto también daremos un montón de objetos increíbles como tickets urs de ensueño brillantes tanto de speed como de rush que bueno que especifican ya para los que estaban llorando por un nuevo ticket ur de ensueño ahí está y era lo que esperábamos y como ahora no están dando muchos de sr la gente estaba quejando ya de que no nos dieran urs la verdad es que por mucho tiempo dieron más urs que ser entonces se aprecian esos sr extras aparte también el sr en sueño tanto speed como de rush que más harto va a decir cuántas accesorios conmemorativos un ticket de habilidad un ticket de personaje y bla bla aparte también daremos una carta de monstruo golem de mecanismos antiguos over rush refractiva holy shit esto sí me impresiona eh porque según yo el golem de mecanismos antiguos es muy nuevo para rush creo que tiene como 34 meses algo así ahorita vamos a ver lo que es lo que hace y además en relación con la nueva función de cartas crónicas vamos a regalar cartas y objetos ojito aquí por alguna razón también nuestra traducción nos mocharon mucho porque la traducción en inglés aquí esta última parte dice que nos van a estar regalando el mago oscuro en la versión aurora uno de los nuevos brillos para las cartas crónicas no sé por qué no nos lo pusieron a nosotros en español pero bueno y si tiene sentido siempre que hay una campaña siempre regalan tanto una carta para rush como una carta para speed y qué mejor forma que así estrenar también los nuevos brillos y de una vez pasamos a ver qué es lo que hace el golem de mecanismos antiguos primero que nada así como el blue ice es de dos sacrificios 3000 ataque para para tienen 3000 de defensa ya con eso supera un poco al blue ice y tienen los mismos brillos así que muy probablemente lo cambiamos nada más por eso pero aparte dice no puede ser invocado maná especial requerimientos ninguno efecto continuo tu oponente no puede activar cartas de trampa cuando esta carta declaró un ataque ya con eso es mucho mejor que un blue ice pero aparte si ataca un mozo en posición de defensa inflige daño de penetración ya con eso es mil veces mejor que blue ice ya lo único que tiene negativo entre comillas es que no puede ser invocado a manera especial pero creo que ni siquiera el blue ice se puede ahorita revivir corríjanme si me equivoco entonces nada más duró cuatro meses el blue ice en nuestro deck de auto duelo porque ya este juego va a sacar de patitas para su casa y si es una mucho mejor carta lo que nos preguntamos es va a salir más cartas de mecanismos antiguos supondríamos que sí tal vez la estructura una de las estructuras sean de mecanismos antiguos precisamente así como sucede con el blue ice pero como dije son muy nuevas así que me impresionaría que la sacaran de una vez vale también de una vez confirmar todo lo de la campaña esto es por parte de las redes oficiales de konami ahí están los saberos y fundas para que vean la imagen que va a tener la base que se ve bien chida también por si dudaban de los tickets ahí están si son sí o sí un ticket sr ur de los dos formatos así que no se preocupen y también tenemos la confirmación de mil gemas que es lo de siempre en estas campañas y ya nada más recordarles que también está la campaña de cuenta atrás que son 50 gemitas y déjenme nada más confirmar yo que tengamos para que me quitar esto 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 ahora sí vamos a ver tenemos la misión de si ahí está ahora sí tenemos la misión de jugar un duelo rojo y si dice está las 11 entonces si son 30 gemitas cada día aparte de las 50 gemas por lo tanto haciendo un tal de 530 gemas me parece así que no se olviden meterse todos los días jugar un duelito rojo como les dije no necesitan un deck simplemente métanse con lo que tengan y se estrellan con los monstruos del oponente y ya está no tienes que ganar es solamente jugar un duelito ahora nada más díganme si es cierto esto de que son siete cada día según yo no debería ser nada más uno solo pero la cosa no termina y también konami es una rueda de prensa que un día más bien es simplemente información en una página y listo acerca de el nuevo mundo también con imágenes oficiales del mismo ya tenemos la imagen de los dos yugis y bueno ya nos explican un poco de esto pero aparte también nos confirman un poquito de cosas tenemos que efectivamente nos van a ver tres nuevos personajes con la salida del nuevo mundo y que aparte la subida de nivel del personaje de judías va a tener a la estrellita estrellita que es de nivel 1 mid ataque 0 de defensa y la segunda imagen ya nos confirman el monstruo insignia del otro personaje desbloqueable algo que también me habían dicho en el vídeo donde mostramos este mismo monstruo de judías el monstruo insignia del 2500 me dijeron que está enfrentando justamente a yo amo la personaje femenino y que ahí se veía también su monstruo insignia entonces ya confirmamos los tres monstruos insignias que son los tres monstruos con 2500 ataque pero también aquí vemos el monstruo de nivel 4 con 1600 de ataque justamente iba a ser un vídeo diciendo que tal vez éste no lo van a sacar o que si lo sacaban ya es confirmado lo van a sacar que puede estar ya sea limitado o que nada más den una sola copia por subida de nivel sugerencia que me dijo mi chat de twitch y si tendría mucho sentido porque lo digo porque es nivel 4 1600 es que si ya es un power creep que están haciendo aquí normalmente nivel 4 son 1500 entonces si estarían pasando por encima a todos los monstruos anteriores pero giro con el mecanismos antiguos eso ya hizo un power creep al blue eyes bien grande así que no veo tan descabellado que no si lo saque normal incluso sin limitación ni nada que simplemente ya sea hora de pues si hacer el power creep y una vez porque también existen otras cartas vanillas en rush que superan ya los 1500 aunque sean cuatro estrellas así que tal vez ésta sea nuestra preparación a eso vale sigamos viendo las imágenes tenemos otra imagen de el portal de duelos en la anterior filtración nos habían mostrado una imagen de el estudio de duelos entonces ahora podemos ver dos de las partes y nos vuelven a poner a chupataro nos vuelven a decir si este bueno va a estar como personaje desbloqueado pero bueno también ya con esto vemos un poco más limpio todo vemos que efectivamente ya no está el botón de cambio de mundo de duelos sino que me imagino que es el botón que vemos por aquí abajito justamente donde están las misiones del mundo de duelos para cambiar de personajes está por acá para cambiar de los decks y entre todos los decks también está por acá así simplemente se ve un poquito más limpio el juego también nos informan de la mecánica de fusiones esto ya sabíamos que va a salir este güey junto con la carta de fusión vale y nos dicen otra vez de la implementación de la pantalla de juego duel world lo hace más cómodo y conveniente hemos actualizado la pantalla del juego y agregamos una pantalla de inicio que se puede personalizar libremente las operaciones en el juego como cambiar entre mundos batirse en duelo y acceder a eventos ahora son más fluidas que nunca lo que hace que jugar sea aún más fácil aparecer que la pantalla de inicio entre comillas pantallas también van a poder tener todo este layout y ya con eso es mucho más rápido encontrar un personaje estándar un personaje legendario entre otras cosillas pero bueno entonces ya sabemos que estas dos cositas sí o sí tienen que ser parte de la función de la pantalla de inicio por lo tanto esta parte cita que es un cuadrito si es para limpiar todo esto para que en lugar de que tengas todo lo del mundo duelos puedas ver la pantalla limpiecita y imagino que el otro botón es para personalizar precisamente dicha pantalla para poder cambiar fondo y todo es decir la única cuestión que nos sigue quedando es esta parte cita que no sabemos si es un bingo o si es para agarrar todas las gemas que están dentro del mundo de duelo sin tener que ir pantalla por pantalla pero bueno ya hemos hablado de esto en otros videitos se los dejaré en la descripción y lo tenemos ahora sí en pantalla completa los artes las cartas crónicas la tarjeta crónica es una tarjeta especial que tiene grabados recuerdos de duelos al aplicar un tratamiento superficial especial a una carta normal o cambiar el color del marco o el nombre puedes convertirla en una carta crónica que te permite registrarla resultados de su uso en duelo obtén tu propia tarjeta especial con su con tu procesamiento favorito les parece que más bien cambian la carta que sea crónica para que se pueda registrar su uso pensé que iba a ser al revés que dependiendo de cuánto la uses podías cambiarlo a crónica pero sí si vemos ya que efectivamente los nombres el nombre de la carta puede ser cambiada a otro color rojo azul lo que sea también los marcos también el brillito que tenga todo eso y también nos ponen más grande esta parte lo cual la traducción es esto es de cristal que me imagino que es esta y luego tenemos el de aurora que me imagino que es la segunda ya que es un arco iris y luego tenemos el starlight y full starlight que me imagino que es esta tal vez starlight sea nada más el cuadrito y full starlight sea toda la carta así como se ve en pantalla pero sí igual cosas que ya hemos hablado antes ya espero que ya salgan espero con ami con la versión 9.0 ya nos deje ver todo esto pero bueno aparte también tenemos precisamente lo de la campaña y que es aquí donde podríamos estar confirmando ciertas cosillas primero que nada las 50 gemas diarias más aparte de las misiones que ahora sí ya están disponibles ya vemos que hagan 30 gemas entonces son 80 gemas al día perfecto y aparte se lleva a cabo una campaña como narrativa desde el día de la numeración de go rush habrá un menú donde podrás tener 10 paquetes más una ur gratis con cada uno de los dos últimos tipos de cajas de rush aquí es donde nos confirman y ojito pensé que no decía pero parece que si lo dice podrás obtener también uno de cada uno de los dos últimos más estructura rush también pensé que no decía rush una disculpa entonces si en ambos lados dice 2 para rush no lo deja al aire como en el juego que podría ser speed o rush de todas maneras puede ser que sea algún error digo no creo que sea error de traducción porque esto lo traduje con el google entonces obviamente si dice rush es porque si dice rush pero si podrá ser un error en la noticia de que cuando le dijeron al becario que redactara por alguna razón como sabía que era un mundo de rush le puso rush aquí pero bueno lo de la caja lo sabemos con la nueva versión porque ahí se filtrarán habilidades y si no viene ninguna habilidad para speed significa que sí efectivamente son puramente de rush ojito todavía puede hacer que la estructura si pueda ser una para speed porque aquí sí se me haría raro que tengamos dos estructuras de rush pero bueno familia esas son las noticias díganme qué opinan en los comentarios yo como dije espero que ya salga la versión 9.0 y que nos dejen antes probar qué onda con todo lo nuevo que el mundo sea punto y aparte pero bueno les dejo el otro vídeo donde hablamos de todas estas filtraciones más a detalle de todas las cartas crónicas en la parte derecha y también abajito de eso seguramente youtube les está recomendando otro videíto ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima bye